Y llegamos otra vez mamacita Y arriba el Estado de México, primo Michoacán y Guerrero Y nos vamos hasta Guatemala, primo Para la familia Tecú Hora de Copa Walter Y llegó el mero mero Somla la botella, primo Y saludamos a mi gente de Fresno Vinci y Vina Vieja San Felipe del Progreso Y Villa Victoria, primo Báilala Y así bonito, bonito Música Y desde Vina Vieja, Villa Victoria, México Para ti Y es la original Fusión Y no la sueltes paisanos Y así bonito, bonito, bonito ¡Hola muchachos! Música Y seguimos más fuertes que nunca Viejo ¡Ánimo! ¡Báilala! Música Y ánimo, primo Muchísimas gracias por su apoyo Muchísimas gracias por su apoyo Que Dios nos bendiga ¡Ánimo! Muchísimas gracias por si escaped ¡Muchas gracias por su apoyo ¡Báilala! Música Música Gracias por ver el video